El periodista Luis Lázaro presentó en la Asociación Argentinas de Actores su libro La Batalla de la Comunicación. La idea es dar cuenta en este momento tan particular de la Argentina y de América Latina, la lucha por la democracia en la comunicación, de lo que han sido los procesos de concentración, sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado, y las luchas y las resistencias sociales de los trabajadores de la comunicación, de los medios comunitarios, por lograr un marco democrático para regular la comunicación, en lo que es un fenómeno que se produce no solo en nuestro país, sino a nivel global. Esta batalla viene de lejos y en cierto sentido recién empieza porque, digamos, para la democracia es el tiempo de restituir la palabra y de restituir la producción de contenidos en el interior del país, en muchos sectores sociales que han estado privados hasta ahora por situaciones de monopolio. La ley de servicio de comunicación audiovisual es una ley que ha disparado todo este debate. Es un caso interesantísimo, digamos, porque el debate lejos de detenerse evoluciona. Es un debate que ha ido creciendo. Ya hace un año que fue la sanción de la ley de medios. Es un tema que está en el centro del debate público de la Argentina y que obviamente condiciona todo lo que significa la discusión política en nuestro país. Si uno quiere encontrar aquí la historia de la evolución o evolución mediática universal, si uno quiera verse, la va a encontrar. Va a encontrar incluso elementos de cómo ya en la historia antigua la producción de información, a partir de cómo se informaba sobre la crecida de un río a través de antorchas, se trataba de hacer con la luz más ligera a través del agua. A la tarea desplegada en todo el país, trabajando por la democratización de los medios, también se le suma este aporte reflexivo para seguir construyendo este camino que necesita de mucha construcción. La historia la ganan los que escriben, así que siempre hay que dar testimonio y cuando viene de un profesional y de un compañero como Luis Lázaro va a ser un gran aporte para todos nosotros.